Trabajando Ludi, el más loco de la compañía Entrada y Carl El driver de Bernardo Muéve ese culo, muéve ese culo, puñeta Muéve ese culo, muéve ese culo, puñeta La blanquista lo mueve igual que la fiesta Muéve ese culo, muéve ese culo, puñeta Si no tiene nalga, me nece esa teta Muéve ese culo, muéve ese culo, puñeta Si está muy gordita, la ponemos a dieta Muéve ese culo, muéve ese culo, puñeta Tiene que ser muy linda después que meta Muéve ese culo, muéve ese culo, puñeta Muéve ese culo, pero cómelo en reversa Pa' ya echarlo en la balanza, ven pa' tal y re que pesa A ver, Jampi, pa' que no se copien Pa' que nos lleva mucho, esto fue mucho, mira Sí, 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 es lo que hay Tú sabes lo que hay, papi, mucha música underground Mucha música underground, mucha... Nosotros cantamos lo que hacemos en la vida real Ya tú sabes, papi, nosotros no estamos corriendo...